De feliz siempre contigo, aquí estoy con otra muestra de mis almohadones. Hay algunos personalizados, Angie, Joaquina, Amor y un hermoso colibrí. Quiero mostrarles el lugar donde estoy, esto es lo que se llama Comuna San Roque. Quiero mostrarles, ahí está la ruta, que viene de lo que es el dique. Y estamos en una parte donde se viene mucha gente a pescar, porque es una zona muy linda. Acá vemos al lado gente en jet ski, veleros, lanchas, es algo muy lindo, muy linda zona. Trataré de mostrarles lo que más pueda, porque es realmente hermoso. Estoy en la parte baja. Es muy bonita. Ahí está la ruta. Hace un ratito pasó el tren. Quiero ir mostrándoles para después volver con los almohadones acá a llegar. Acá estamos en la punta. Hay gente que está pescando. Es una zona hermosa, hermosa, hermosa. Lago San Roque. Algo precioso. Y el que es amante de las piedras. Tenemos piedras con Mika para juntar. Miren. Mika. Ahí está. Así que es un lugar hermoso este. Acá está el lago. En mi orilla el agua. Hermosa. Hermosa zona. Ahí se ve la ruta. Pasa. Un transporte. Pero es hermosa esta zona. Quiero buscarles a ver si encuentro por acá alguna piedra linda con Mika. Acá. Miren. Se encuentran solas, sueltas. Sueltas. Hermosa. Bueno. Y terminamos este video. Ese es mi bolso que pasó. Donde llevo mis almohadones. Con mis almohadones. Espero que les haya gustado la zona, el lugar y mis almohadones.